Al despertar te cantaré, mis ojos en ti fijaré Al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior Ardiendo está salvaje amor y brillará esta pasión Todos verán tu gloria resplandecerá Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá Junto a mí estarás y por siempre brillarás Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá Junto a mí estarás y por siempre brillarás Tú vives en mí, vives en mí Soy tuyo para siempre Tú vives en mí, vives en mí Soy tuyo para siempre Tu fuego en mi interior, ardiendo está salvaje amor que brillará Esta pasión, todos verán tu gloria resplandecerá Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá Lluvias de bendiciones para todos mis hermanos de la familia Puerta de Refugio Llegamos a ustedes a través de este medio Desde la Yaya de Asua, República Dominicana En donde todavía estamos en espera y en cuarentena Hasta el día 3 de abril Que se cumple la cuarentena acá Estamos ansiosos de verles Yo sé que ustedes han estado orando por nosotros Nosotros también hemos estado orando por ustedes En estos momentos difíciles Que está afectando al mundo entero Se ha desarrollado un gran temor en el mundo Y pues sabemos muy bien que Dios está en control de todas las cosas Él conoce lo que está ocurriendo Todo esto de seguro está delante de su presencia Él tiene sus planes Y Él nos ha estado preparando a través de su palabra En cuanto a estos planes Así es que no nos ha llegado desapercibido Al menos en cuanto a Cómo el Señor le ha estado tratando con nosotros Para prepararnos para unos días como estos Conocemos la forma en que el Señor nos dirigió a nosotros A desarrollar programaciones, verdad De visión, de trabajo evangelístico Que hoy nos permiten a nosotros, verdad Poder reunirnos en nuestros diferentes hogares Y poder continuar en nuestra adoración a Dios En todos los hogares En otra palabra, la Iglesia de Cristo no se ha paralizado La Iglesia de Cristo no está cerrada La Iglesia de Cristo no se detiene Por razón de que la Iglesia de Cristo No son cuatro paredes en el 247 de la Valley Street Si no somos nosotros, los creyentes Y donde quiera que estemos nosotros Allí está la adoración a Dios Esa es la Iglesia Damos gracias al Señor por los líderes Que se han esforzado y se están esforzando Asegurarnos de que todo marche lo más o más posible En cuanto a nuestro contacto Y el culto a Dios que no debe cesar nunca Aunque suceda lo que suceda La Biblia dice que aún las puertas de Telade No podrán prevalecer en contra del avance de la Iglesia Dios está haciendo algo grande Y está en todo esto Permitiendo cambios que de seguro van a redundar Para la gloria y la honra de su nombre Y sabemos que también para el avance del Evangelio Alrededor del mundo Desde el más pequeño hasta el más adulto De nuestra familia espiritual Damos un fuerte saludo y un fuerte abrazo desde aquí Por razón de la distancia que tenemos que mantener Ahora de acuerdo a los protocolos Estamos obedeciendo como dice la palabra Todos los protocolos de gobierno Y creemos que son medidas sabias Que se toman para tratar de combatir esta situación En la forma más efectiva que ellos conocen Nosotros tenemos también a nuestro lado claro El favor de Dios, su protección y su cuidado Eso no quiere decir que vamos a ser de cuidados Sino que vamos también a por nuestra parte Para asegurarnos de que todo vaya bien Con nuestros hijos, con nuestras familias Y así el Señor sea de agradar En todo lo que estamos haciendo Quisiera en este día compartir con ustedes Una palabra bíblica Que viene con trasfondo del Salmo 27 Si ustedes oyen motores, etc. Pues esto es muy natural aquí Este es el pueblo de los motores Y en realidad Estamos haciendo esto desde afuera En el patio de la casa pastoral Misionera donde nos estamos quedando Así es que cualquier distracción Por favor, no se distraigan con esas cosas Con esos ruidos Si no, prestemos atención A la palabra de Dios El Salmo 27 Lees de la siguiente manera Espero que ya lo tengan Y lees de la siguiente manera Jehová es mi luz Y lees de la siguiente manera Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado Una cosa he demandado a Jehová Una cosa he demandado a Jehová Esta buscaré Que esté yo en la casa de Jehová Todos los días de mi vida Para contemplar la hermosura de Jehová Para contemplar la hermosura de Jehová Sobre una roca Sobre una roca me pondrá en alto Luego levantará mi cabeza Sobre mis enemigos Que me rodean Y yo sacrificaré En su tabernáculo Sacrificio de júbilo Cantaré Y entonaré alabanzas a Jehová Oye, oh Jehová Mi voz Con que a ti clamo Ten misericordia de mí Respóndeme Mi corazón ha dicho de ti Buscad mi rostro Tu rostro buscaré Oh Jehová No esconda tu rostro de mí No apartes con ira a tu siervo Mi ayuda ha sido No me dejes Ni me desampares Dios de mi salvación Aunque mi padre y mi madre Me dejaran Con todo Jehová me recogerá Enséñame, oh Jehová Tu camino Y guíame por senda de rectitud A causa de mis enemigos No me entregues A la voluntad de mis enemigos Porque se han levantado Contra mí testigos falsos Y los que respiran crueldad Hubiera yo desmayado Si no creyese que Veré la bondad de Jehová En la tierra de los vivientes Aguarda a Jehová Esfuérzate Y aliéntate Aliéntese tu corazón Si Espera en Jehová Padre en este momento Te damos gracias por tu palabra Te pedimos Señor En estos momentos Dios Que tú hables a través de ella A nuestros corazones Unge mis labios Señor Pasa carbón Encendido por ellos De tal manera Oh Dios Que estas palabras Puedan fluir Señor Sin interrupción Y en gracia Y pueda Señor Sultir el efecto De nuestros corazones Deseado de parte tuya Habla nuestras vidas En estos momentos Señor Te pedimos En el nombre de Jesús Amén Pueden sentarse los hermanos En este Salmo De David El Salmo 27 El Señor Resalta A través de la inspiración De su Santo Espíritu Y a través de los labios Y la escritura De este gran hombre De Dios Ciertos Ciertos principios Que son muy importantes Para nosotros En este día Escuchar Asimilar Y entender Dice el Salmita Jehová es mi luz Y mi salvación De quien temeré El Señor es mi luz Y mi salvación Dice el En estos días Cuando Fluye la información Por diferentes razones Especialmente Muchas personas Motivadas por el temor Están buscando Difundir Informaciones Muchas de ellas Informaciones falsas Otras Simplemente Revelan El temor De una población Mundial Que En realidad Quizás Esta generación Nunca se había visto Pasar por una situación Tan terrible Como esta Muchos buscan Respuestas Muchos hacen Conclusiones Y es Precisamente En este momento Cuando estamos Buscando Que haya Alguna luz A lo que nosotros Necesitamos entender Debemos de recordar Que no es A través del internet Y todas esas cosas Que nosotros Encontramos Nuestra dirección La dirección La dirección Del creyente Está en la luz Que provee El Espíritu Santo A nuestros corazones Y a nuestras vidas Y la palabra de Dios Para nosotros Entender No solamente No solamente Por qué ocurren Las cosas Sino también Entender Cuáles son Los planes De Dios Y cuáles son Las cosas Que nosotros Somos llamados A hacer O no hacer En respuesta En respuesta A todas Estas cosas Indudablemente El mundo Pasa por un caos Sin precedente Quizás Un caos Que amenaza Porque nunca En el mundo Había visto Tanta interconexión Entre la población Mundial Lo que quiere decir Que estas cosas Ahora rápidamente Se mueven A diferentes partes Del mundo Como hemos visto Y toda una población Mundial Se encuentra Ahora Envuelta En una crisis Que muchos Lamentan Otros buscan Soluciones Y no pueden Encontrarla En medio De ese proceso De caos Dentro de ese Proceso De incertidumbre Dentro de esa Situación De confusión El Señor Nos recuerda Que Él es nuestra luz Él es que trae Claridad A nuestros Pensamientos Él es que trae Claridad A un camino Que en realidad Está lleno Ahora De incertidumbre Y de temor Y oscuridad Dios Es la luz Que alumbra El camino Para que nosotros No debíamos No debíamos Del camino Que debemos de seguir Aun cuando estamos Siendo amenazados Con tanta Con tanto Temor Y tantas dificultades Que esperan Tenemos que recordar Que Jesús Es Nuestra luz Él es la luz Del mundo Él es también La salvación Él dice Dice el salmita Y mi salvación Jesús también Es nuestra salvación Entonces dice Si ese es el caso Dice el salmita De quien temeré De quien temeré Si yo tengo Quien alumbra Mi camino Quien está Proveyendo Claridad A mis pensamientos A mis decisiones Quien está Proveyendo claridad A los acontecimientos Si yo presto Atención a su palabra Si yo le busco En oración Si yo estoy Atento A lo que Él está Diciéndonos Para proveernos Dirección Y no estamos Quizás por el temor Recurriendo A diferentes Otros medios De información Que lo que traen Es más confusión Lo que traen Es más ansiedad Lo que traen Es aún más Temor No podemos Llevarnos De la información Que trae el mundo Este día Yo envié Recientemente Hoy Un video Tal Y no mencioné Por qué razón Pero lo envié Para hablar Ahora brevemente De eso Y decirle Que precisamente Ese tipo De información Está fluyendo Alrededor del mundo Y muchas personas Lo reciben Y quizás algunos Se sienten atemorizados No fue el propósito Mío atemorizar a nadie Sino hacerle saber Precisamente Que debemos De estar Anclado En la palabra De Dios Y no en las cosas Que estamos oyendo Porque es Él es nuestro refugio Y recuerde Lo siguiente Hermano Que es lo peor Que puede ocurrir A un creyente Que ha confiado En el Señor Ha sido redimido Por la sangre De Cristo Ha sido comprado Por precio De sangre Que es lo peor Que puede ocurrir Será la muerte El apóstol El apóstol Pablo Dijo que Él tenía Aún La muerte La consideraba Por ganancia ¿Por qué razón? Porque su salvación Estaba segura Y el salmita Mucho antes Del apóstol Pablo Evoca Una actitud similar Al haber desarrollado Una relación Tan estrecha Con el Espíritu Santo Y con la palabra De Dios Y dice Que él también Es mi salvación Dice el salmita De quien temeré Que es lo peor Que puede ocurrir Si fuera Inclusive la muerte A un creyente Eso no es El fin De todo Sino el principio De todo Para todo creyente Que Ha sido Salvado Ha sido redimido Por la sangre De Cristo Y tiene promesa De vida eterna Con el Señor Sabemos que el Señor No ha de cuidar De acuerdo a sus promesas Pero estoy diciendo Que en realidad Nosotros no debemos De ser Dominados por el temor Porque la cosa Más horrible Que pueda ocurrir A una persona Del punto de vista De un ser humano Es que quizás Pierda vida Pero en realidad Nosotros No perdemos nada Siempre Todo es ganancia Para el creyente No hay Fin de cosas No debe haber temor De que todo Ha de acabar Que ha de terminar Y si fuera la voluntad De Dios Que haya llegado El fin De todos los tiempos De acuerdo a como El Señor Lo ha predicho Entonces también Nosotros Que no esperes Grandes ganancias El que debe De tener temor Realmente Es el que no Ha sido Alcanzado Por la palabra De Dios El que no ha sido Redimido El que no ha sido Perdonado De sus pecados Aquel A quien el Señor Todavía No ha salvado Porque ellos Todavía resisten Ese llamado De Dios Es tiempo hoy De arreglar Vida con el Señor Las cosas Que no estén derechas Enderezarlas Y si en realidad No está salva La persona Debe de buscar La salvación Porque esto Es lo que nos llena De esperanza El hecho de que No todo es Aquí Sino que hay Un futuro eterno Con el Señor Con el Señor El cual Él nos ha prometido Que en donde Hay cosas maravillosas Que nos esperan A nosotros Pero nosotros En realidad Vivimos de acuerdo A la palabra De Dios Él dice Que estos serán Principios de dolores Pero no el fin Pero no el fin Todavía Nosotros sabemos Que tenemos Que estar preparados En todo tiempo Porque no sabemos El día Ni la hora Jehová es la fortaleza De mi vida De quien he de atemorizarme Y aquí ahora Se presenta El Señor Como una fortaleza Impenetrable Nosotros estamos Escondidos Detrás De esa fortaleza Impenetrable Que es El Señor Es nuestro Dios Nada puede Alcanzarnos Que no sea Su voluntad Y detrás De esa Poderosa fortaleza Aquí estamos Podemos visualizar El tipo de fortaleza En los tiempos Antaños Cuando Se cubrían Las ciudades Con grandes fortalezas Para protegerse En contra De sus adversarios Jehová Es nuestra fortaleza Y Y en una fortaleza Hay diferentes tipos De defensa Hay Personas que están Vigilando Es el vigía Que está mirando El Espíritu Santo Que nos está alertando Al peligro Y nos está recordando Continuamente Como también La palabra de Dios Que nosotros Estamos seguros En el lugar Donde estamos Que nosotros Estamos seguros En la mano de Dios Que Él nos tiene En el hueco De sus manos Que dijo el Señor Jesús Nada Ninguno Pudo arrebatarlo Ni podrá arrebatar Uno de estos pequeños De sus manos El Señor Está con su pueblo El Señor Está con cada uno De nosotros Él así Lo prometió En su palabra Y aquí estaré Con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Nosotros creemos En esa palabra Nosotros creemos En esa promesa Nosotros creemos Que Él Está con nosotros Continuamente El que habita El abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra Del omnipotente Diré yo a Jehová Esperanza mía Y castillo mío Mi Dios En Él confiaré Y Él te librará Del lazo Del cazador De la peste Destruidora Con sus plumas Te cubrirá Y debajo De sus alas Estará seguro Escudo y adarga Es su verdad No tendrás Temor De espanto Nocturno Ni de saeta Que vuele de día Ni de pestilencia Que ande en oscuridad Ni de mortandad Que en medio del día Destruya Caerán a tu lado Mil Y diez mil A tu diestra Más a ti No llegará Ciertamente Con tus ojos Mirarás Y verás La recompensa De los impíos Porque tú Has puesto A Jehová Que es mi esperanza Al Altísimo Por tu habitación No te sobrevendrá Mal Ni plaga Tocará tu morada Pues que a sus ángeles Mandará Acerca de ti Que te guarden En todos tus caminos En las manos Te llevarán Porque tu pie No tropiece en piedra Sobre el león Y el basilisco Pisarás Ollarás Al cachorro Del león Y al dragón Por cuanto en mí Ha puesto su voluntad Yo también Lo libraré Pondrélo en alto Por cuanto ha conocido Mi nombre Me invocará Y yo le responderé Con él estaré yo En la angustia Lo libraré Y le glorificaré Saciaré lo de larga vida Y mostraréle mi salud La cobertura de Dios No tiene límites La cobertura Cuando dice Onipotente En todo poder Quiere decir Que la cobertura de Dios En todos los aspectos Incluyendo la sombra Es Sin límites A su nombre Y cuando dice Sombra También está hablando De algo muy peculiar Importante Porque Usted busca la sombra De qué Cuando usted busca la sombra De qué está oyendo Del sol Del calor Que fatiga Que seca el cuerpo Que produce la sed Que pone la incomodidad Que puede producir Hasta muerte Amén Lo que quiere decir Que bajo la cobertura De Dios La persona Está en buen estado En el sentido De que Estas cosas No van a ocurrir Van a estar Proveídos De todo Lo que necesita Eso que quiere decir De todo lo que necesita Como dice entonces En el salmo 34 Que leímos Anteriormente Entonces Inmediatamente El escritor Interrumpe En la adoración Al reconocer Lo que esto significa Que Estás bajo la sombra De los impotentes Y usted De seguro Se siente Que usted está bajo la sombra De los impotentes ¿Por qué razón? Porque usted Decidió habitar ¿Cómo sabemos eso? Porque usted decidió Obedecer Cuando se hizo el llamado Que se Declaró el proceso Que usted tiene que seguir Para caminar El camino Hacia la vida eterna Bajo La voluntad Y la dirección Del Señor Amén Usted hizo eso Entonces usted tiene Su salvación segura Usted está bajo Esa protección Todas estas rendiciones De las que se van a ver aquí Le pertenecen a usted Hoy La mañana Ahorita Ahora Ok Entonces Interrumpe en la oración Con buena razón El escritor Al pensar Inmediatamente ¡Wow! El todo El todo Omnipotente El Omnipotente ¿Verdad? Yo estoy bajo su reovertura Que grande es eso Usted le dice Bien Directo Señor Mi respuesta Mi respuesta A Dios Cuando Él me dice A mí Si tú haces esto Si tú Estás dispuesto En la mitad Ok Si tú Estás dispuesto A escuchar Mi voz Y a seguirla Como dice el Señor Si tú Estás dispuesto A esta cosa Todas estas bendiciones Te van a llegar Entonces Inmediatamente El doctor dice Algo Repite Yo quiero ser uno De esos ¿Cuánto quieres ser uno De los que estás protegido? Esa forma Por la promesa de Dios Todos nosotros Entonces dice Ok Aquí está mi respuesta Señor Tal como fue la suya Esperanza mía Y castillo mío Mi Dios En quien confía De En otra palabra Él entendió Que Él Toda persona Tiene que responder Antes de recibir Estos beneficios De Dios Tiene que responder En lo positivo Esto no es un asunto De que usted puede leer Usted tiene que responder Si usted no ha respondido Todavía A Dios A esta pregunta Usted no puede considerarse Que usted está Bajo Habitando El que habita Es una persona Que está Bajo En obediencia Insunción a Dios Que escucha su voz Que la obedece Que trata de poner Los principios Bíblicos En su vida diaria Es un creyente Amén Amén Pero el que no ha hecho Eso Tiene Por obligación Primeramente Que considerar Para recibir Esos beneficios Determinarse Así como hizo Espíritu Decirle a Dios Aquí está Mi respuesta Señor A esa demanda Tuya Para yo recibir Esos beneficios Mi respuesta Es esta Tú eres mi Dios Tú eres mi castillo Mi Dios En quien confiaré Amén Entonces Él entra En el acuerdo Nosotros En este día Ya Aunque lo hayamos Ya formalmente Para salvación Le decimos Adiós Señor Si esto Sos beneficios Para yo recibir Estas bendiciones Yo quiero que Te escuches Mi respuesta Tú solamente Tú eres mi Dios Y nadie más Y solamente Y yo confiaré Y nadie más A su nombre A su nombre Gloria 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 a Dios Ahora Empiece a escuchar Las respuestas De Dios En cuanto A los beneficios Usted sabe que Hay seguro Dique de vida En accidente Y cosas ¿Verdad? Yo digo Por ven Que hay Dique seguro De vida Será seguro De muerte Porque nadie Puede asegurar En la vida De usted Más que el Señor El único Que tiene Segura de vida Es Jesús A su nombre Gloria Porque el seguro Supuestamente De vida Se usa Con la vida A su nombre A su nombre Pero En este seguro Mire Es un seguro Que tiene Tantas Estipulaciones No son muy difíciles Pero todas Son en otro beneficio A su nombre Oiga bien Ahora Empiece a escuchar En este acuerdo Dios Con todo aquel Que se decida Habitar En otra palabra Hacerse parte De su gobierno De sus leyes Obedecerle Amén Oiga bien Él Te librará Del lazo Del cazador Pero yo le digo Que esto Tiene tantas enseñanzas Que puedo pasar A la libertad Pero yo voy a ser El prudente Dice Él te librará Del lazo Del cazador Bueno Yo sé un poco De eso Porque yo cuando niño Era cazador No cazador Ahora soy cazador Porque cazo gente Pero era cazador Con zeta Yo tengo A mi oficina Y ya Yo tengo Lo que nosotros llamamos Ya Tira piedra O tira piedra Uno Como traigo De Guatemala Es un pequeñito Nada más Como de Dibujo y cosas Pero Yo compré Uno ya De verdad Con buenas Comas Yo sabía Ser yo mismo También Y lo tengo Ahí como recuerdo Me recuerda La niñez Cuando yo salía Al monte A casar Amén Y Yo aprendí El proceso El trabajo De que te hay que hacer Y la estrategia Para salir a casar Y yo sabía Hacer los lazos También Y yo hacía Un lazo Y le agaraba Una mata Y le daba El rito Y lo bajaba Para abajo Y abajo Le ponía Un palito parado Y le ponía El lazo Alrededor Cogía Un sistema De ¿Cómo se dice? De castillo Más o menos Por así decirlo ¿Verdad? Donde se le ponía Alguna semillita Que le gustaba A ese tipo de ave Que lo cazaban Y si le daba Entonces se soltaba En un seguro Que tenía Yo sabía hacerlo De madera De espalda De Unas de Flamita fina Entonces yo lo ponía ahí Y usted Ponía tanto Y se iba por ahí Con un tirapiedra Cazaba con un tirapiedra Pero cuando venía De allá para acá Buscaba Lo que se le había Ganado A mi lado No me busquen Porque eso Tú sabes que en los países Nosotros Eso era natural Ya Le daba de un pajarito Y tú ves Se hacen un caso De las naciones sonidas A su nombre Gloria ¿Qué gocina? Yo sabía Como cazador Que Una de las estrategias Del cazador Es la sorpresa ¿Me escucharon? El cazador Estudia El movimiento De su presa ¿Ok? Su comportamiento Que le gusta Donde se Le frecuenta Ahí Le sella Sabemos una cosa Que Las aves Tienen que venir A tomar agua De algún lugar De los lugares De donde hay agua Sabemos que Un lugar de cazar Pero usted tiene que Hacer sin visir ¿Me está bien? No sé si usted sabe Por qué yo voy Usted sabe que Dice el apóstol Pablo Que la guerra Que nosotros Pedíamos principalmente Es una guerra Espiritual Dicen en Pesos 6 12 ¿Verdad? Diferentes entidades De clara De diferentes rangos Es una guerra Principalmente invisible Que usted no puede ver Usted sabe de eso ¿Verdad que sí? Es una guerra Invisible Si usted cree Que las guerras Convencionales Entre países Es esa verdadera guerra No, la verdadera guerra Es la guerra Invisible Es la guerra Espiritual A su nombre También le voy a Hacer ver algo Por más Dañina que pueda ser Una arma Creada por los hombres Incluyendo la bomba Tómic o el hidrógeno Nunca más se comparará Con el poder Que existe Dentro del reino Espiritual Porque todo Estos conocimientos Vienen de arriba Para abajo Vienen de De lo espiritual A lo natural A su nombre Recuérdense que Dios Creó todas estas cosas Todo lo que el hombre Usa Para bien o para mal Dios lo creó Su nombre Entonces la guerra Seria Es la guerra espiritual Es una guerra invisible Que usted no puede mirar Con los ojos naturales Es una guerra espiritual Usted no la puede ver Con los ojos naturales Usted tiene que usar Los ojos espirituales No que haya ojos espirituales Está refiriendo Al diseñamiento espiritual Que provee el Espíritu Santo Y cuando usted entiende Que esta es una guerra Que un ser humano No puede ganar Por su cuenta Entonces usted entiende La importancia De tener la protección De Dios Usted me dijo La importancia De andar Con la protección De Dios Pero más allá La importancia De andar Bajo el poder De la Espíritu Santo ¿Por qué razón? Las guerras Se pueden definir Entre dos posiciones Una Ofensiva O la otra Defensiva Amén Amén Bien te lo dijo Pedro No te va a revelar Para analizarle Mami Padre Que está en el cielo Y sobre esta roca Le dedicaré a mi iglesia Y las puertas del aire No prevalecerán contra ella Amén Le dijo el Señor a Pedro ¿Qué quiere decir eso? Dice que Las puertas del aire No prevalecerán contra ella En otra palabra La resistencia Del enemigo A los planes de Dios Aún dentro de lo natural Cuando toma territorio En otra palabra Cuando se infiltra Dentro de una comunidad Como está ocurriendo En Siria Por ejemplo O en otro lugar De andar Tanta Pero lo que sabe Que él es el que se Acta y se goza De la violencia Y la maldad ¿Verdad que sí? Dios De eso no se agrada Su nombre Estas cosas Que están ocurriendo En esas naciones Vienen de morir En el espiritual Primeramente ¿Amén? Amén Entonces El cazador Conoce La presa Tiene que conocerla Para saber cómo cazarla Tiene que saber Qué tipo de De arma va a usar Para cazarla Tiene que saber Dónde se encuentra Dónde va Usted sabe que hay Diferente forma Que un cazador Usa para Atrapar una presa Una muy sencilla Es poner una trampa Y ponerle Lo que come Esa ave Por ejemplo Para que entre dentro De una trampa Y ahí cae Lo que le gusta ¿Verdad? Por eso es que La palabra del Señor Nos dice el apóstol Pablo Orlando Que No andemos De acuerdo A los deseos De la carne Sino Andemos de acuerdo A los deseos Del Espíritu Porque si vivís De acuerdo Los deseos De la carne Ciertamente Moriréis Más si por el Espíritu Se morir Los deseos De la carne Ciertamente Viviréis A su nombre Entonces Que el Espíritu Anda haciendo Estrago Y destruyendo Porque dice La palabra Que vino para Utal Matar Y para Destruir Más que Venga Para que tengamos Vida Y en abundancia Parte de esa abundancia Que el Señor Nos dejó a nosotros Como creyentes Es El regalo De su Santo Espíritu A su nombre Esa es la Más poderosa Que tenemos Nosotros ¿Por qué razón? Dice Él los guiará Él guía Él maestro Y también Él va No solamente A guiarnos Sino también A defender En ciertas situaciones A su nombre Tenemos la sangre De Cristo Que Después que Nos ha limpiado De todo pecado Es Un simbolismo Poderoso De la victoria De los creyentes A su nombre Cuando se abre La sangre de Cristo El enemigo Tiembla y huye Que da poder Al creyente A su nombre Entonces En esta guerra En donde Hay un cazador Dice aquí El Señor Quiere Asegurarle Como parte De los beneficios En este contrato A los que creen En Él Dice Que Él No liberará El lazo Del cazador El cazador Está mirando Continuamente A cada uno De nosotros Especialmente Se empeña En los creyentes Por razón De que sabe Que son peligros Para Él Lo que Él Ya tiene Atrapado No le preocupa Mucho Él está Destruyéndolo Continuamente En el vicio En la violencia Todo lo que está Acumiendo en esta sociedad Son enemigos Destruyendo Aquellos que están Bajo su influencia Que cosa Que el que hace Contrato con Él Es la muerte Y la perdición Eterna Y el sufrimiento En la violencia Y todas las cosas Que se desenfrena Para las personas Que están Bajo la influencia Del enemigo Y sin embargo Que están Bajo la influencia Del altísimo De Dios Todopoderoso En todo paz En todo cuidado Amén Protección Provisión Ayuda A su nombre Muy diferente A su nombre Entonces Él Te libera El que hace El cazador ¿Sabe qué? Él está mirando Cuando él se fina En alguien ¿Verdad? Que quiere destruir Empieza A seguirle los pasos Y después Le pone trampas ¿Y cuáles son Las trampas? Bueno Quizás Usted no La puede ver En los canales Pero si usted está Bajo la influencia De espíritu Usted se da cuenta Cuando el enemigo Le está poniendo trampa Se convierte En una persona Que está trabajando Un trabajito Y que nadie le presta atención Quiere aspiración Algún día Hacerse algo Pero en realidad No A donde está No hay esperanza Porque nadie Le abre la puerta Ni le da Ningún tipo de esperanza Se convirtió Llamé a jugar A la oficina Mira Yo he visto tu trabajo Te ve bien Y sé Yo quiero Ofrecerte Una oportunidad Y si tú Sabes bien En esto Tienes otra oportunidad De ascenso Y mejor pago Tienes que trabajar En lo mismo Claro Pero No te preocupes Que Por ahí viene La pana Que tú necesitas Oh gracias señor ¿A quién? Vamos a buscar Lo que te quita A ti De recibir La intrusión Que Dios quiere Le darte Y la bendición De Dios Y el momento De tú adorarlo Tú tienes que saber Que lo que te trata De quitar la atención De eso No es de Dios Porque Dios No se va a contradecir ¿Verdad que no? Amén A su nombre Te dispones a hacer algo Y a fijarle con Dios Y a buscar De Dios Más de cerca Eso le decimos A las personas Que van a pasar Por el encuentro Y yo siempre Se lo digo Recuerden Se va La persona Que vivía En la China La tía suya Que tiene 20 años En la China Usted nunca sabía De ella Y la cara De esas cosas En el momento Que se formó Se puso La fecha De el encuentro Y usted decidió Que usted iba a ir RING Una llamada Telefónica De la China A cañada A cañada Porque aprenden Chico también Ay ¿Quién es antes? ¡Es tu tía! Ay Pero perdió chico Son 20 años ¿Y a qué se debe Su llamada De tantos años? Mira En la fecha Tal y tal Yo voy a viajar A los Estados Unidos Y pienso pasar Por allá Por tu casa Es la fecha De el encuentro Puede ponerse peor El enemigo Puede suscitar Un conflicto Dentro del hogar Usted que está Tratando No se va a dar De santificación De entregarse a Dios Y le va muy bien No gracias Señor De repente Se subleva La hija Y empieza un pleito Y empieza un pleito Y empieza un día Sentirse culpable Ah No puedo ir Porque a mí Ya se interrumpió Este asunto Y ya Y así lo he escuchado Últimamente ¿Cuántas formas hay De el enemigo Crear supuestamente Una oportunidad Para engañar A los hijos de Dios Pero si usted Tiene la visión espiritual Del Espíritu Santo Usted puede ver eso Y usted dice Bueno Y a Chucha Lo único que voy a decirle Es Que ese fin de semana Yo tengo Contrometido ¿Cuánto me gustaría verla? Pero al menos Que se cambie la fecha Y usted Venga en otra fecha Yo no puedo Pero al menos Usted quiere Ahí lo mismo De cuenta Claro Eso ni siquiera Se va a decir Porque ellos No ni siquiera Van a entender Lo que es Amén Porque es una trama Del enemigo Es un hombre Es la primera De la chucha Que hace toda la trama Que te tire El enemigo a ti Para tratar De sacarte De tu posición En Cristo Un trabajo Un trabajo Muy consagradita Y de repente Aparece El príncipe azul Con una moña Bien brillante Bien nítido Y la arreglada Y en la pala Mi novia Se derritió la boca Venga esa forma Que te esperaba Pero no te pones A pensar Acaba de afirmar De la cosa del Señor ¿Tú considera eso Una bendición de la mente? Esa persona En el COVID ¿Eso es No va a first time? ¿Ama la primera vida? ¿O tú estás adorando Por eso? Si tú no has adorado A Dios por eso Y tú estás buscando A Dios Fervientemente Existe una gran posibilidad Que ese vaquero Que aparece de repente Guiñándote el ojo Puede que sea enviado De los enemigos Para destruir Tu vida espiritual Y el marido Que se ve desaparecido De repente aparece No quiero hacer Tampak Y yo voy a apuntar Pero lo único Que te voy a decir Es que Me tienes que Aprender la atención No te he pedido A la iglesia Como tú haces Todo el tiempo Ahí te empieza A averiguar Seguir lo que hay Adorado El enemigo Puede volver Una trampa Llevando a uno Y tirándole Semillita A uno Que alguno No debe de estar El discernimiento espiritual Que lo provee El Espíritu Santo Le da usted La capacidad De usted ver eso Y sabe que Cuando usted Cree que Envuelve el mal Mejor Es que no pase por él A su nombre Porque la camioneta Del Espíritu Por dentro Le está alertando La dulcecita Esa es An 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 ¿Eh? Ustedes han oído Eso en el trabajo ¿Verdad? Cuando Las alarmas Se van a activar Se está An 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 Aquí también Se apaga Todo eso Hay una alarma Por dentro Que ya no es Simplemente Su conciencia Es el Espíritu Santo Que habita ahora En este tiempo Para protegerlo Para que Para concienzarle a usted Para enseñarle Para instruirle Para orientarle a usted Antes de que usted Se hiciera Considerar la posibilidad De caminar Por el camino Con el tiempo Acá ¿Cuántos salvan? Para no ser Así no En este lugar El caso El casado De la peste Detructora Wow Y de eso Si hay mucho Ahora La peste Detructora No hay Que existe allá Y andan por ahí Unos monstruos De Enfermedades Que No entra En la perecidina Literalmente hablando Se ha hecho inmune A la perecidina Y Va matando a mucha gente Hay enfermedades Que no queremos ni hablar De ellas Porque son horribles Que están ocurriendo Hoy día Dice el Señor Aquí En su palabra Él te liberará De la peste Detructora Y usted La ha oído Hay enfermedades Ahora mismo ocurriendo Muchas personas Están muriendo De esas enfermedades Y usted Está tan protegida De ellas Que usted Ni siquiera Se imagina Que esas cosas Están ocurriendo Pero es porque Dios dice Que Él Te librará De la peste Detructora ¿Hace o no? Beneficio de Dios Sigo Sigo leyendo Con sus Plujas Descubrirán Y de manos Usadas Estará seguro ¿Cuáles son Dos ocasiones Cuando Aquí se está Refririendo A una gallina Con polluelos ¿Cuáles son Dos ocasiones Cuando la gallina Hace eso? O está lloviendo O hay pereja La gallina Seguida Gana sin Todos sus pollitos Los pollitos Saben lo que Tienen que hacer Están corriendo Seguido Y se meten Debajo De la sala De la mamá A su nombre Así se siente Dios El creyente Como Y la gallina También pereja La gallina Se mete A Fertazo Cualquier Contra el carne Que venga En contra De su polluelo Dar ese cuidado De Dios Para sus fríos Así como Una madre gallina Así soy yo También Cuando yo Vea el peligro Ya tú sabes Métete para acá Que aquí tú vas a hacer Una A su nombre Voy a pedir Que alguien No entiende Eso Y practicarlo Entienda esto No es importante Hay personas Que hacen Lo contrario Cuando Las dos Se ponen Peligroso ¿Verdad? El señor El señor Está gritando Como la guía Para que vengan Que va a su sala ¿Pero qué hacen ellos? Cogen Intensión Entonces El temor Que es lo contrario A la fe Que no produce Obediencia A los principios Bíblicos Para cómo Tratar con esa cosa Lo que produce Es una mente De confusión Que saca A la persona Fuera Del abrigo De la actividad Fíjense para que Usted me ha sido Una cierta Yo soy Los programas De televisión No los voy a mentir Yo veo programas De televisión Pero me gusta Un programa Que me enseñen algo Y uno que yo veo Siempre Me gusta mucho En la naturaleza Es el programa De la naturaleza Los animales En el ¿Verdad? Y dentro De el predador Y la presa Dentro de Esa dinámica Podemos ver Cómo Los animales Predadores Tienen su estrategia De cómo Identificar En qué presa Van a cantar Lo primero que hace Es que Asusta A la manada La manada Se sale corriendo La estrategia Es Vamos a ver Cuál es el que se queda O vamos a ver Cuál es el que es débil Que no puede Defenderse Vamos a ver Cuál es el más joven Porque los más jóvenes No pueden correr Tan rápido Como los más jóvenes Mientras la manada Está organizada Y está defendiendo A los más pequeños A los más débiles No puede penetrar El enemigo Pero cuando La presa Cuando el predador Logra Aorientar La manada Intimidar La manada Para que la manada Entonces O cuando Persuade De alguna forma O mueve Al blanco Que ellos hacen Lo que buscan Es Islarla De la manada Entonces La persona Que responde O cuesta Lo que debe Responder Para recibir Esta protección De Dios Lo que hacen es Se apartan De la manada El enemigo Está Moviendo Su estrategia Y está Moviendo Las teclas Para que esta persona De acuerdo Porque conoce Su presa Esta yo sé Yo sé Cuál es la debilidad De ella Quizás Sea una persona Impaciente Y dice Voy a tirar A fulanito Que lo tengo Controlar Para que Para que Para que el público Otro rojo Es el carret total Dice Que todos Tenemos Otro rojo Y cuando Yo le Ay Me hizo No Saben Que el amigo Está usando A eso Para que Lo mueva A salir Para que salga De dentro De la manada Porque sabe Que fuera De la manada Es una fácil Presa Aún en la naturaleza Se ve Eso Que una vez Que los predadores Logran Aislar Su presa Fuera de la manada Tienen Vito Bueno Por razones De que No hay defensa No Está Trabajando Con su propia cuenta Está sola Está solo Amén Pero Aquí dice Que el Señor Descurrirá Y debajo De su sala Estás seguro Mientras más Intenso Se ponga El conflicto Y el enemigo Busca Diferente Forma De atraparte O hacerte mal Es cuando Más rápido Debes tú De correr Bajo la sala Del altísimo Amén 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 Imagino que Los políticos Precisamente Como se mete La balazada Y hasta se arrodillan Eso no debe ser También Arrodillarse La balazada Y entonces Imagínense Eso es una Imagina Ahora Dios Cuando viene El enemigo Detrás De algún Friente Se mete La balazada Del Señor Y no ha visto Y cuando mira para arriba Y ve Ese poderoso Gigante Sabe corriendo Con el capítulo De que uno Detrás Que va a Que nos va Amén 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 Escuro Y alarga Es su verdad Ahí está hablando De la fidelidad ¿Ok? Dios está hablando De promesas Pero también está diciendo Quiero recordarte Que esto no es un Cristo Quiero recordarte Que está imprindo Escrito Con testimonio De muchos En un libro Que yo le dije a ustedes Que se llama La Biblia Todos los hechos Y progresas Que en el pasado Yo he hecho En nombre de aquellos Que me sirven Lo que quiere decir Que esto no es simplemente Una oferta Sin fundamento Que tú vas a probar Por primera vez Esto está Lo que ha sido Comprobado A través de las generaciones Que yo Jehová Dios único Dios todopoderoso Soy fiel A mi palabra Y cumplo Lo que yo digo Mi palabra No cae al suelo Y la palabra No cae al suelo No cae al suelo No cae al suelo No cae al suelo Y yo sé Que hay algunos Quizás que Cuando están caminando En lo oscuro Y que quieren ser En el mapa ¿Pero eso es creyente? No El asunto es tal Que hay personas Con temor Que no pueden dormir Si no hay la dulcecita Por ahí Ajá ¿Qué es? Si no lo conoce Pero dice aquí No temerás El terror nocturno Ni saída Que vuelve de día El terror nocturno Debemos estar hablando De cosas Que se mueven Dentro de lo invisible Dentro de la oscuridad Eso es lo que Quiere hacer maldad Prefiere hacerlo En un lugar De lo que no lo ve Y así está el enemigo El hábito digno Como el casador Que no lo ve Cuando salvan al Señor Amén Pero dice el Señor Que Él te guardará No temerás El terror nocturno Ni saída Ni saída Que huele de día Cuando sale saída Habla de una bala perdida Y aquí es que entramos Dentro del concepto De lo que hoy Está ocurriendo Todas estas personas Allá en el Dios Los que murieron Los que fueron heridas Todas estas personas Allá en el Dios Que fueron heridas Wow Dirían personas Dirían algunos Estaban en el lugar Equivocado En la hora Equivocada Dice una lágrima Pero Ni usted Ni yo Fuimos víctimas De eso Usted puede Alabar al Señor Amén Usted puede Alabar al Señor Amén Usted Si se descuida Puede llegar a creer Que aquí es un lugar Ni seguro Que esas cosas Nada más ocurren En lugares Poblados En el topo Como Nueva York Boston San Francisco California Etcétera No Esta cosa Aquí mismo Semanalmente Hay muchas personas Que mueren Y mueren Activos Y cuchillos Y tanta cosa Por el lugar Ocurre de noche Fin de semana Usted lo sabe Aquí hay una oda De violencia fuerte Que está Muy ligada Al consumo De las drogas En los países De nosotros La razón Por la que El crimen Se ha llevado A tal nivel Tiene que ver Con cosas ilícitas De uso de drogas Etcétera Que usan Esta persona Y como no tienen De qué depender Y por qué comprarla Tienen que hacer Asaltos A diferentes lugares Y a personas Y cuando eso Le da a una persona De eso Lo ataca Son capaces De matar A una persona Por muy poca cosa Hay tirotero Hay En la República Dominicana Después de la guerra Del 65 Que eran muchas armas En manos De muchas personas Y ahora Eso está creando Un tremendo problema Porque cuando se añade Eso a la droga Ahora Es un puro desastre Yo voy seguro Cuando voy a llegar De que el Señor Me dice a mí aquí No tenerá Terror nocturno Ni saeta Que fue el día Ni impendinencia Ni oscuridad Ni mortalidad Que en medio Del día mismo De su truco Amén ¿Usted cree que no es posible Que una bala perdida Agarre a una persona Que no tenía Nada que ver con eso? Sí, eso ocurre Eso precisamente Es lo que acaba De ocurrir en New Jersey Y acaba de ocurrir En Nueva York Esas personas No tenían nada Que ver con nada Sin embargo Otra libertad muerta Y otra mujer A su nombre ¿Qué dice el Señor aquí? Tú Por haber entrado En acuerdo con Dios Y haber entrado Dentro del plan De protección divina De Dios Tú estás protegida Tú estás protegido De estas cosas Es lo que dice el Señor A su nombre Ahora Tú no vas a Tentar a Dios con esto Con ese conocimiento Otro que dice Bueno, como yo te protege Y yo tengo una cobertura Por fuera Me voy a meter ahí así Y a tener estos tiroteos Y voy a caminar por ahí Y voy a estar Y voy a regresar Sin ningún problema A su nombre Mi pertinencia Caerán a tu lado Mil y de mil a tu dientes Y la masa tiene que llegar Eso exactamente Es lo que está ocurriendo Que mencioné anteriormente Están muriendo miles de gente En diferentes partes del mundo Ahora mismo Sin embargo Nosotros nos sentimos en paz A su nombre A su nombre Caerán a tu lado Mil y de mil a tu dientes Ciertamente Cuando somos minerales Habrá recompensas De los impíos En otra palabra Aquellos Que no optaron Para hacer lo que tú hiciste De creer en Dios Y aceptar el sacrificio De su hijo En la cruz Por nuestro pecado Todo lo que te tuvo que hacerse Para pasar dentro De la salvación A su nombre Lo que no escucharon Lo que no se dieron Esas personas No están bajo Esa protección Y seguro Que mucho de lo que Le ocurrió eso Precisamente No tenían Este seguro de vida Porque apuesto a llevar Que es mi esperanza De que te subo Por tu habitación No te sobrevendrá Más Ni plan A tocar a tu morada Ahora Está hablando De la familia Tu morada Es tu familia ¿Ok? El Señor está diciendo Estas promesas No son solamente Para ti Son para tu familia También Tu casa Estará protegida Ah Usted ve que Todos los días pasan Y todo está bien Y en su casa No hay ningún tipo De daño Muy bien Eso es porque Usted está bajo El cuidado de Dios Bajo su protección Pero cuantas familias Se encuentran a dormir Y al otro día No amanecen vivos Un fuego feroz Más de antes Que le metieron La casa Cuantas cosas Pueden ocurrir El Señor dice Que tu primera protección Y tu verdadera alarma De seguridad Es la protección De la justicia Porque Él está mirando Continuamente Y oiga lo que sigue Diciendo para acá Pues a sus ángeles Mandará Hacerte de ti Que te guardes En todo tu camino No te sobrevivir La mano Ni plaga Porque la morada Pero entonces ¿A quién dice Seguido? Pues a sus ángeles Hacen una conexión Entre morada O casa Familia Y los ángeles De Dios Que están dispuestos Y han sido Hechos disponibles Para la ayuda De todos los creyentes A sus ángeles ¡A los ángeles! Somos perdonados Cantamos Tu redención Con fuego en el corazón Con fuego en el corazón Nada nos detiene Vencemos la oscuridad Con fuego en el corazón Con fuego en el corazón Somos libres Una generación que Canta tu gracia Tu eres aquel En quien nos movemos Tuya es la gloria Hay un fuego que arde En el corazón Que aunque se apagará Somos libres Tuya es la gloria Resucitados Que vivimos para ti En tu amigo frío Que estamos dentro de la aventura Y en su cielo te pico Esta noche recibe el ritmo Para que se jure Hacemos la oscuridad La pasión morirá ¡Gloria! 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 Y somos libres Una generación que Canta tu gracia Tú eres aquel En quien nos movemos Tuya es la gloria Hay un fuego que arde En el corazón Que nunca se apagará Somos libres Y tuya es la gloria ¡Gloria! 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 ¡Gloria!